Ley 3460 de fomento a la lactancia materna y comercialización de sus sucedáneos. Se establece la lactancia materna como prioridad dentro de la atención integral de la mujer y la niñez. Durante muchos años atrás no se veía el tema social, no se veía el tema de salud con una óptica de un bien para todos, de un vivir bien. Niños que no han sido alimentados o que no han recibido el seno materno tienen un índice de desnutrición superior a aquellos que sí han recibido leche materna. Por todos estos aspectos es que en Bolivia ya se generó a partir de, incluso mucho antes de 1980, una preocupación. Y esa preocupación nos tardó décadas de que se comprendiera en la esfera política y en los niveles de decisión de este país. Felizmente, el 15 de agosto del año 2006 aprobaron la ley 3460. El objetivo de la ley es mejorar el estado nutricional y reducir las tasas de morbi-mortalidad de las madres y menores de 5 años. El objetivo principal de esta ley es el promover la lactancia hasta los 6 meses de edad, de manera continua. Y la ley establece bien claramente en qué circunstancias se debe utilizar un sucedáneo, una fórmula, cualquier producto, siempre y cuando esté científica, técnica y médicamente justificado. Este aspecto está regulado principalmente en coordinación con la Agencia Estatal de Medicamentos, la AGMED. ¿Por qué? Porque estos sucedáneos están registrados como medicamento. Y bueno, aquellos otros dispositivos médicos como los chupones, los biberones, los chupones de distracción, que también ellos lo regulan. El Ministerio de Salud será el encargado del fomento a la lactancia materna a través de la Dirección General de Promoción de la Salud y la Unidad de Alimentación y Nutrición. Se crea el Comité Nacional de Lactancia Materna, cuyas funciones son asesorar, apoyar y coadiubar a las instancias correspondientes para la aplicación de proyectos que efectivicen la vigencia de la norma. El Comité Nacional de Lactancia Materna es el ente de asesoramiento técnico a todas las intervenciones que se van promoviendo para el fomento de la lactancia materna. Una de las tareas del Comité es calificar anualmente el desempeño en cuanto a la protección de la adecuada nutrición infantil y la protección de la lactancia materna de los servicios de salud. Entonces se califican a través del Comité que hospitales son amigos de la madre y el niño. Con la iniciativa de Hospitales Amigos de la Madre y la Niñez se pretende que la mamá pueda estar preparada para una lactancia materna exitosa. Actualmente en La Paz tenemos la Liga de la Leche Materna, que es otro de los apoyos que tenemos nosotros para poder apoyar a estas mamás. Bueno, nosotros como Liga de la Leche somos líderes acreditadas internacionalmente. Tenemos una formación para tener una actualización en lo que es lactancia, aparte de haber tenido más allá de un año de lactancia. Nosotros lo que ayudamos es dando apoyo e información, donde las madres pueden tener acceso a una hora y media, dos horas, en donde se cuentan nuestras experiencias y con nuestras experiencias también aprendemos. No son charlas magistrales, son charlas de madre a madre en donde todas participamos. La norma fue reglamentada en mayo de 2009 y establece obligaciones de las instituciones públicas y privadas. La mamá tiene derecho de poder llevar hasta los seis meses de edad a su bebé. Esta es una etapa muy importante de un ser humano. El segundo derecho que tiene la mamá es que puede la mamá tener una hora hasta el año de edad, la hora de lactancia. Otro de los beneficios importantes y terceros es que cada institución que alberga madres, alrededor del 50 o más por ciento de las madres, tienen que disponer de un ambiente para que puedan llevar a sus bebés, puedan ahí dar de amamantar a sus bebés y asegurar también su lactancia. En el ámbito de la difusión y publicidad de alimentos complementarios o sucedáneos de la leche materna, se debe incluir en etiquetas o en material visual o auditivo el mensaje. La leche materna es lo mejor para su bebé. O sea, ahora ya está prohibido que venga el doctor o venga la enfermera con la lata diciendo directamente debe comprar el biberón. También tiene que apoyar y fomentar la lactancia. El uso de fórmula es muy excepcional para niños que están en alto riesgo, niños que están separados de la madre, niños que no tienen acceso a un banco de leche, que es leche también donada. Es realmente la última opción. Vemos lamentablemente que ahora mucho personal de salud lo ponen como primera opción porque lo ven más fácil, pero no se dan cuenta que al regalar una lata, al introducir un biberón, están matando lo que es la lactancia. Y ese niño está con la información incorrecta de succión, no ha establecido una producción de leche a la mamá. Entonces ahí es donde nos llegan los casos de madres y tenemos que apoyarlas y ayudarlas en este proceso de relactación que después es más difícil. En el ámbito sancionatorio se contempla infracciones y sanciones administrativas y pecuniarias por incumplimientos. Y recientemente se ha aprobado el reglamento de sanciones para aquellos que infrinjan la ley. Hay diferentes tipos de sanciones. La primera es una llamada a atención y después también hay sanciones económicas, de lo que va a retención también de salario. Este es un momento en que las mujeres tienen que saber cuáles son sus derechos en el hospital y es muy importante también porque obliga al personal de salud a actualizarse. Porque si vemos que estamos teniendo sanciones o denuncias, pues vemos que hay una falencia en el personal de salud. Entonces es por eso que el personal tiene que actualizarse en lactancia, tiene que dar más apoyo, entonces se involucra más en este tema, entonces también se compromete también. La lactancia no es cuando ya tiene al bebé y le da su leche a la mamá, no. La lactancia es previo, es previo en el embarazo. Y la lactancia no solamente es para la madre, la lactancia es para la familia, para la pareja, para los hijos incluso porque todos están involucrados para poder ejercer este beneficio de la leche materna. ¡Gracias! ¡Gracias!